Y en Farándula al Día vamos a comenzar con una noticia muy triste porque ¿cómo es la vida? Tan solo 17 días del primer aniversario luctuoso de la conductora y periodista mexicana Talina Fernández, ahora su hijo menor, Patricio Levi, conocido como Pato, falleció dormido en su casa de la Ciudad de México. Karina Monroy nos trae los detalles de su último adiós. Son declaraciones en abril pasado de Patricio Levi, que falleció en la madrugada de este 10 de junio a los 56 años. Gerardo Patricio Levi Fernández nació en la Ciudad de México en 1968, hijo de la reconocida periodista y conductora de televisión Talina Fernández, que murió el 23 de junio del 2023. Cuatro meses después, el productor fue diagnosticado en ese entonces con insuficiencia cardíaca. Tenía 60 litros de agua retenida. Previamente, padecía arritmias, diabetes, problemas en el intestino tras una cirugía gástrica y también en el hígado. Además, deficiencia en un pulmón. Tomaba 20 pastillas tres veces al día. Confesó tener dificultades económicas y pidió apoyo al público para costear sus gastos médicos. Los médicos dijeron que en realidad la afección cardíaca no tenía remedio. Le sobreviven dos hijos de su primer matrimonio, Pedro y Juan. Tuvo dos hermanos, el también productor Jorge y Mariana, actriz que pasó a mejor vida a causa de un infarto en el 2005. La madrugada de este lunes, su novia Axel Fink, 26 años menor que él, dormía a su lado cuando se percató del fallecimiento de Pato, como se le conocía cariñosamente. Fue un paro cardíaco. Yo todavía no lo proceso bien y se murió durmiendo y con una sonrisa en la cara. Familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós en su casa de la Ciudad de México. Estaba yo en mi cuarto cuando sonó la puerta y era la novia de Pato diciéndome que Pato estaba frío y que estaba duro. Entonces fue muy difícil, pero tuve la oportunidad de abrazarlo y de besarlo mucho así en ese estado. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo. Qué terrible y definitivamente la muerte de Talina yo puedo decir que fue una bendición disfrazada porque como mamá no puedo ni imaginarme después del sufrimiento que ella tuvo de haber perdido a Mariana, ahora perder a su hijo más pequeño. Sí, caray. Fíjense que Pato le había platicado a su novia que si alguna vez él moría quería que su funeral hubiera música de reggae y le pusieran su batería, su guitarra y un póster de su grupo favorito y las canciones que más le gustaban. El 28 de este mes se hará una misa por el primer aniversario luctuoso de Talina Fernández y ahí harán una mención también para Pato que podemos decir que descanse en paz. Ay, caray, qué pena. Me da mucha tristeza porque también estuvimos hablando mucho de cómo la estuvo pasando tan mal después del fallecimiento de su mamá, ¿no? De esas entrevistas que daba diciendo que pues económicamente estaba batallando de salud, estaba batallando que no tenía quizá los recursos para su tratamiento. Entonces, me pone muy triste esta noticia. Que descanse en paz.